Escucha la melodía de las aves Hoy florecen los pequeños botones Y en la brisa se exparcen sus cenizas Esto es tu culpa Te esperé en el corredor ¿Quién pensó que pasaría esto? En un día perfecto te pregunto ¿Qué es lo que buscas hoy? Sé que hubo un tiempo atrás Cuando pudimos ser tú y yo amigos Sonriendo y comiendo No quisieras regresar Si estás ahí escúchame Chico regresa el tiempo Podemos volver a empezar Después de lo que hiciste Él creyó en ti Hasta el fin En tu rostro me fijé Tu expresión me dice que ya no te puedo ignorar No des ni un paso más Limpia tus manos Ríndete Ya no Vuelvas Vuelvas Si es amistad Si es amistad Si Sus pequeños botones Si en la brisa se exparcen sus cenizas No entiendo qué te pasó Si aún hay esperanzas Podrías hacerlo hoy bien Por favor Por favor Escucha Escucha Cambia Cambia Tu Corazón Escucha La melodía De Las aves Hoy florecen Los pequeños botones Un buen día es Dolores Puedes Cross Dos 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 Gracias.